Las niñas de 11 y 12 años vivían en Villa Velásquez con su madre y la pareja de esta, un productor rural de 66 años. En las últimas horas las menores concurrieron al hospital de Rocha y el ginecólogo alertó al asistente social del hospital que probablemente una de las menores estuviera siendo abusada sexualmente. La denuncia llegó hasta la fiscalía y el productor rural de 66 años fue detenido. El hombre es investigado por delitos de abuso sexual y también es investigado por un delito de atentado violento al pudor y un delito de violencia doméstica. La justicia dispuso la prisión preventiva. El hombre de 66 años en su casa donde se instalaron cámaras de seguridad para ser controlado por el personal policial de Villa Velásquez. La fiscalía y los abogados defensores del productor rural llegaron a un acuerdo para que el hombre en arresto domiciliario le alquile una casa en otra ciudad para su expareja y las dos hijas de la mujer. Además, el hombre de 66 años se comprometió con pagar una pensión de 15.000 pesos mensuales. La fiscalía espera que durante estos 120 días se logren otras pruebas.